Hola, chicos y chicas. Hoy vamos a hacer juntos un dictado. ¿Estáis preparados? Antes de empezar, vamos a ver las instrucciones para que el dictado nos salga muy, muy bien. En primer lugar, debes estar sentado correctamente. Segundo, coge bien el lápiz y asegúrate de que tiene buena punta. En tercer lugar, lee el dictado y fíjate bien en cómo se escriben las palabras difíciles. Las puedes deletrear. Y en cuarto lugar, haz una buena letra. Ahora voy a leer el dictado y cuando termine, veremos qué regla de ortografía estamos trabajando. A la vez que yo leo el dictado, hacedlo vosotros para que os fijéis cómo se escriben las palabras. Comenzamos. En septiembre fue mi cumpleaños. Punto y aparte. Me regalaron una alfombra para mi habitación, coma, un disfraz de bombera y una cantimplora para ir al campo de excursión, punto y aparte. Pero lo que más me gustó fue el sombrero que alumbra en la oscuridad, que me regaló mi tía Amparo, punto y seguido. Es impresionante. Como muy bien habéis podido comprobar, la regla de ortografía que estamos trabajando es la que dice que antes de la B y de la P se escribe una M. Muy bien para aquellos que os habéis dado cuenta. Ahora todos con el lápiz que comenzamos el dictado. Podéis parar el dictado las veces que lo necesitéis. Tener en cuenta la regla de ortografía antes de B y P se escribe una M. Y además recordad las palabras difíciles como septiembre y disfraz. Empezamos. En septiembre, en septiembre, fue mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños. Fue mi cumpleaños. Punto y aparte. Me regalaron. Me regalaron. Me regalaron. Una alfombra. Una alfombra. Una alfombra. Para mi habitación. Coma. Para mi habitación. Coma. Un disfraz. Un disfraz. De bombera. De bombera. Y una cantimplora. Y una cantimplora. Y una cantimplora. Para. 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 Al. Campo. De. Excursión. De. Excursión. De. Punto y aparte. Pero. 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 Lo que más. Lo que más. me gustó. Me gustó. Me gustó. que alumbra, que alumbra en la oscuridad, en la oscuridad. Que me regaló, que me regaló mi tía Amparo. Mi tía Amparo. Punto y seguido. Es impresionante. Es impresionante. Final del dictado. Antes de corregir el dictado, debes leerlo muy, muy despacio y cambiar los posibles errores que encuentres. Te recuerdo que compruebes a ver si has empezado a escribir con mayúscula y si has puesto las mayúsculas después del punto. Por último, ten en cuenta que hay seis tildes. Si has estado atento o atenta, las habrás colocado todas. Pues ya hemos terminado. Espero que hayáis hecho un buen trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!